¿Los divorcios ahora se pueden hacer de manera virtual? Es una herramienta tecnológica que nos está tocando vivir a todos y considero que todos estamos obligados a actualizarnos y las herramientas tecnológicas siempre tienen la intención de agilizar las cosas, de volverlas rápidas. En este sentido, yo creo que es una buena oportunidad. A través de la tecnología y como modo de seguridad durante la contingencia sanitaria, fue a que a partir del 31 de julio en Puebla ya se puede realizar este proceso. El Juzgado Tercero de lo Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla llevó a cabo la primera separación matrimonial mediante una videollamada. El objetivo de todo esto, el fondo de todo esto, es evitar el contacto de las personas y sobre todo evitar los contagios por la pandemia, por el famoso virus. En este sentido, entonces, si la pareja ya está divorciada, ya está separada, si la pareja ya está separada, pues obviamente la herramienta ideal es esa. De acuerdo con los especialistas, el Tribunal Superior de Justicia estableció la posibilidad de activar los procedimientos de matrimonios que ya habían comenzado su procedimiento para que puedan continuarlo de forma virtual. Desde luego, pues habrá por ahí alguna determinación, algún oficio por parte del secretario general de acuerdos del tribunal o directamente bajo las instrucciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se incita a la población a poder promover los divorcios virtuales. Algunos poblanos aseguran que de esta manera se evita tener contacto físico con la expareja, por seguridad y también para evitar algún disgusto. Pues siento que está bien, ya que es una forma más rápida de, bueno, en qué se realizan los trámites. Ok. Ya las parejas no se ven o no tienen que estar sufriendo de que se lleguen a ver. Pues está bien porque si se están separando es porque ya no hay una concordancia, ya no se llevan las parejas. Entonces, de esta manera ya no se ven físicamente, incluso cuando ya esté en la normalidad nuevamente, que se sigan haciendo así porque se van a evitar muchos problemas la gente. Con imágenes de Iván Pozos, de Banigranados, Azteca Noticias.